Diana and Chihuahua ¡Adiós, adiós! ¡Guau! ¡Muy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué fue ese sonido? Quizás Oliver fue al sótano. ¡Tenemos que darnos prisa! Creo que Oliver está aquí dentro. ¡Hola! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Da tanto miedo aquí! Sí, llamemos a papá. ¡Papá! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Ninios! ¿Qué está pasando? ¡Estamos buscando a Oliver! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Ayuda! Diana, ¿qué pasa? ¡Hay una rata grande y aterradora! Voy a chequear. ¡Ay! Diana, es flecha. ¡Qué preciosa! ¡Flecha! ¡Oliver! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Monstruo! ¿Monstruo? A ver... ¡Roma! ¡No es un monstruo! ¡Oh! ¡Es solo un juguete! ¡Vamos a encontrar a Oliver! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué es ese sonido? ¡Papí! ¡Papí! ¿Qué? ¡Hay un monstruo ahí! Creo que el monstruo no es real. Voy a chequear. ¡Oh! ¡Es solo una lavadora! ¡Lo que he dicho! ¡Bueno! ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! ¡Hay un extraño! ¿Dónde? ¿Tú crees que hay un extraño en casa? ¡Vamos a chequearlo! ¡Vamos! 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 ¡Extraño! ¡No es un extraño! ¡Es solo ropa! ¡Vamos! ¡Creo que es Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver! Diana, ¿qué ha pasado? ¡Oliver está allí! ¡Y está llorando! ¡Voy a chequear! ¡Diana! ¡Es solo una muñeca! ¡Ah! ¡Pero dónde está Oliver! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Algo está pegajoso! ¿Qué es astelarañas? ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Mi mano está atascada! ¿Qué es eso? ¡Roma! ¡No es de la araña! ¡Esto es solo slime! ¡Guau! ¡Vamos a buscar a Oliver! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Creo que escucho a Oliver! ¡Hola! ¡Oliver! ¡Sí! ¡Al fin te encontramos! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oliver! ¡Ven! ¡Sí! 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 ¡Lo logramos! ¡Los monstruos no son reales! ¡Es solo nuestra imaginación! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Diana and Lola ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Quiero la calabaza de morado! ¡Y yo quiero la calabaza de naranja! ¡El morado es mejor! ¡No! ¡El naranja es mejor! ¡Morado! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡No! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Hola! ¡Guau! ¡No me gusta el naranja! ¡Morado! ¡No es mi color! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diana! ¡Diana! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Gracias, morado! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¿Agua? ¡Ah! ¡Ah! ¡Roma! ¡Ayuda! ¡Roma! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Guau! ¡Diana! ¡Ayudará! ¡Yay! ¡Gracias, Roma! ¡Te lo dije! ¡El naranja es mejor! ¡Oh, no! ¡Mi camiseta favorita! ¡Necesita ayuda! ¡Roma, te ayudaré! ¡Mira! ¡Oh! ¿Tal vez este? ¡No! ¿Este? ¿Este? ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira lo genial que soy! ¡Te lo dije! ¡El morado es mejor! ¡Ah! ¡Araña! ¡Hola! ¡Roma, ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Tranquila, Diana! ¡Oh, oh! ¡Mi linda mascota! ¡Buen gatito! ¡Ay! ¡Roma, ¿qué estás haciendo? ¡Dibujando a un monstruo! ¡Tengo una idea! ¡Y no es todo! ¡Quiero agregar morado! ¡Tengo morado! ¡El naranja es un buen color! ¡Y con morado se ve mejor! ¡Tiempo de hacer un cóctel! ¡Súper! ¡Roma! ¡Diana! ¡Un minuto! ¡Sí! ¡Roma, gracias! ¿Ves? ¡El naranja ayuda a las personas! ¡Hora de decorar galletas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi galleta no es tan bonita! ¡La mía tampoco! ¡Diana, ¿me das un color morado? ¡Ok! ¡Y tú me das naranja! ¡Cada color es hermoso y útil! ¿Cuál es tu color favorito? ¡Diana y Churuma! ¡Diana y Churuma! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡No tengo miedo! ¡No, no! ¡No asusta! ¡No, no, 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 no! ¡Halloween, Halloween, 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 Halloween! ¡Roma eres tú! ¿Dónde está Roma? ¿Roma? ¿Roma, dónde estás? ¡Diana, Diana, ayuda! ¡Diana, Diana, ayuda! ¡Oh, no! ¡Encuentra cinco arañas! ¡Está bien, está bien! ¡Araña! ¡Una! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bebé! ¡Sí! ¡Dos! ¡Araña! 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 ¡Cuatro! ¡Oh, no! ¡Dulces! ¡La araña está adentro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Papá! ¿Diana? ¿Qué pasó? ¡Ay, fantasmas! ¡No! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Yeah! Ahora, a dormir. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Arañas! ¡Hay arañas en el cuarto! ¿Arañas? ¡Ven, ven! ¡Araña! ¡Ven! ¡Ahora colorea! ¡Oh! ¡Ahora colorea! ¡Ahora colorea! ¡Muy bien! Buenas noches, papá Buenas noches ¿Qué sucede? Un ratón ¿Ratón? ¡Gatita! ¡Papá! ¿Diana? ¡Súper! ¡Dulcio truco! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Los fantasmas huyeron! ¡Debo encontrarlos! ¿Qué ha pasado? ¡Debo limpiar! ¡Te encontré! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Shh! ¡Es magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Una caja! ¡Yeah! ¡No es todo! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Globos! ¡Estoy listo! ¡Globos! ¡Estoy listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente color! ¡Azul! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hagamos galletas! ¡Vamos! ¡Calabaza! ¡Hogar! ¡Esperemos! ¡Yay! ¡Delicioso! ¡Ajá! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Yay! ¡Los encontré! ¡Diana, Diana, ayuda! ¡Diana, Diana, ayuda! ¿Roma? ¡Diana, ayuda! ¡Roma, otra vez! ¡Hay que encontrar dulces! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Diana, Diana! ¡Diana, ayuda! ¡Diana, ayuda! ¡Diana, ayuda! ¡Ya sé! ¡Súper! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Dulce a Troco! ¿Qué hay adentro? ¡Necesito dulces! ¡Oh, ¡Dulce a Troco! ¡Dulce a Troco! ¡Oh, ¡Wow! ¡Súper! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Dulces, dulces! ¡Oh, no! ¡Ah, no son dulces, son arañas! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Woo! ¡Woo! ¡Velvá! 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 ¡No te lo cuento! ¡Oye, no! ¡Dolfeo, tu loco! ¡No, before it's too late! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Estoy lista! ¿Dónde están mis dulces? ¡Cuatro! ¡No te lo cuento! ¡Dulce a troca! ¡Ah! ¡Dulces! ¡Ah! ¡ihuu! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Yii! ¡Yii! ¡Yiiii! ¡Yi! ¡Cinco! ¡Sí! 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 ¡Aaaaaaah!